les dan a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta toma de acuerdo de suma de voluntades con cámaras, organismos empresariales, asociaciones, clústeres y corporativos de Guanajuato, teniendo como testigo de honor a nuestro gobernador licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Este evento tiene como objetivo el reafirmar ante el ciudadano gobernador del estado que cámaras, asociaciones y organismos empresariales, así como clúster y corporativos representativos de los distintos sectores productivos de Guanajuato, se suman al plan de acción Unidos Reactivemos Guanajuato, los cuales promueven entre la comunidad empresarial hoy reunida, la firma del acuerdo de suma de voluntades y comparten como buenas prácticas sus protocolos de seguridad sanitaria. Reitero, muy buenas tardes empresarias, empresarios, emprendedores, emprendedoras, muchísimas gracias por atender la convocatoria. Hoy contamos con la presencia de invitados especiales. Nos acompaña nuestro gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Nos acompaña Mauricio Zaviaga Díaz Barriga, secretario de desarrollo económico sustentable. Asimismo, contamos con la presencia de Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de gobierno. Con un gusto enorme, saludamos al sector empresarial. María Verónica Soto Parra, directora de vinculación internacional y presidenta nacional de 10 mil mujeres unidas por México, asociación civil. A Enrique Armando González Muñoz, presidente nacional de Canacar y presidente del clúster logístico y de movilidad de guanajuato. A Rolando Alaniz Rosales, presidente del clúster automotriz de guanajuato. A Alejandro Mateos Berlanga, CEO, director de Hotel Hoxson. También agradecemos infinitamente la presencia de nuestras autoridades municipales de los municipios de León, Silao, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende. Asimismo, a nuestros representantes, líderes empresariales de cámaras, asociaciones, organismos empresariales, clústeres industriales y corporativos representativos del estado de Guanajuato. Muchísimas gracias por atender la convocatoria. Un enorme placer compartir con más de 150 líderes empresariales esta mañana con nuestro gobernador. Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro evento. A continuación, escucharemos la exposición de motivos del evento y la presentación de la plataforma reactivemos gto.guanajuato.gov.mx a cargo del secretario de Desarrollo Económico Sustentable, licenciado Mauricio Zaviaga Díaz Barriga. Adelante, por favor, secretario. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Saludo con el gusto de siempre a nuestro gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a nuestro compañero de gabinete, al secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala. Sí, a todos los compañeros empresariales de cámaras de diferentes. Realmente estamos todos presentes. Veo que estamos más de 150 personas y realmente es un gusto verlos ya que hace varios meses no nos vemos. Algunos los veo con barba, los veo con bigote, pero se les reconoce y se les aprecia. Sí, bueno, ¿cuál es el motivo del día de hoy? Realmente es la pandemia. Sí, la pandemia, obviamente, que estamos viviendo. Cabe mencionar que no hemos tenido una pandemia de esta naturaleza durante más de 100 años en el mundo. Para muchos de nosotros, y yo creo que para la mayoría que vivimos hoy en día, es la pandemia más grande que hemos vivido y esperemos vivir, que no venga otra. ¿Qué situación estamos, obviamente, en frente de nosotros estamos enfrentando? Obviamente es la reapertura económica. Sabemos que sin salud no se tiene nada. La salud es sumamente importante, pero también tenemos que ver por el bienestar de nuestros guanajuatenses. Y por eso es importante la apertura, la apertura económica que nuestro gobernador anunció el 25 de mayo y realmente nos dio a conocer todos los detalles de cómo se debería de llevar a cabo esta reapertura. Obviamente reforzó tres términos que deberíamos de ser responsables, ordenados y la apertura tenía que ser gradual. Y esto es de suma importancia. Desafortunadamente, con el virus tenemos muy poca información de él y tenemos poca experiencia de cómo se comporta. Por lo tanto, cuando empezamos a cerrar las empresas a mediados de marzo, pues obviamente ya llevábamos para finales de mayo más de sesenta y tantos días en encierro. Y como empresarios todos sabemos que es muy complejo tener que enfrentar todos los pagos que se requieren las empresas sin ningún tipo de ingreso. Entonces, se determina reaperturar el sector económico en el estado, pero desafortunadamente estamos en la apertura cuando sigue creciendo la curva de contagio. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y tenemos que aprender a vivir con esta curva de aprendizaje. Tenemos que sensibilizarnos de cómo debemos de actuar con este virus. ¿Por qué razón? Sabemos que la vacuna probablemente dure de seis a más de doce meses en llegar y en ese periodo tenemos que tener y tener mucha conciencia de realmente poder mantener la reapertura con orden para que no haya tanto contagio. Aquellos, obviamente, que tenemos empresas y al mismo tiempo estamos en el servicio público, tenemos una doble responsabilidad. Una primera de agradecerles a todos ustedes todo el compromiso que han hecho y el apoyo al gobierno estatal por toda realmente primero su compromiso y después su solidaridad con el estado de Guanajuato. Y por eso quiero agradecerles a nombre de nuestro gobernador y a nombre de todo el gobierno del estado de Guanajuato. Y me gustaría irles platicando cómo tenemos que ordenar esta reapertura. Llevamos, obviamente, casi un mes de esta reapertura y desafortunadamente el virus sigue creciendo. Sigue en una situación donde tenemos que cuidar las vidas de nuestras familias, de nuestros clientes, de nuestros compañeros y de todos los guanajuatenses. Tenemos dos tipos de semáforos y me gustaría explicar la diferencia entre el semáforo federal y el semáforo estatal. El semáforo federal se basa principalmente o podríamos decirlo únicamente en la cuestión de salud. Toma en consideración cuántas camas hay vacantes que tengan la tecnología o la infraestructura de respiradores y otros aparatos tecnológicos para el apoyo de la salud de la persona. El estado hizo un nuevo semáforo. El semáforo estatal cuenta con dos factores importantes. Obviamente cubrimos todos los factores de salud, pero también consideramos lo económico. Se considera el empleo y el producto interno bruto que generan diferentes segmentos económicos. Entonces tenemos que seguir el semáforo estatal sin perder de vista obviamente el federal, pero para esto se hizo un comité estatal donde día a día se va monitoreando todas las variables que van afectando en la cuestión de salud y vamos monitoreando muy de cerca el crecimiento y la apertura económica del estado. Aquí el día 25 de mayo obviamente nuestro gobernador, como lo comenté anteriormente, anuncia la reapertura y somos de los estados más progresistas y más pro negocio. Sabemos la importancia que tiene la economía para lo que viene, porque se trata obviamente de prevenir una situación social que hasta el momento realmente se ha manejado muy bien. De broma le comentaba a mi compañero, al secretario de salud, que ha hecho las cosas tan bien que casi nos quiebra el estado, porque el propósito original era de aplanar la curva y realmente vemos que la curva en el estado se ha manejado de maravilla. Aquí realmente felicito al gobernador y al secretario de salud por su gran labor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es cuidar mucho y mantener esa comunicación muy cerca entre empresariado y gobierno del estado y para eso hicimos una plataforma, una plataforma de consulta donde ustedes pueden estar viendo día a día cómo van siendo los cambios que tenemos dentro del estado en el semáforo. Aquí podrán obviamente observar diferentes factores. Pueden obviamente ir viendo el semáforo estatal para la reactivación económica, el registro de protocolos, las acciones realizadas, el plan de acción del estado de Guanajuato y también pueden ver las preguntas más frecuentes que se están llevando a cabo y obviamente podemos ver la reapertura por segmento económico, el porcentaje que tenemos que cuidar para cuidarnos a nosotros mismos y obviamente hasta que vaya evolucionando también el semáforo federal podremos ir reaperturando otras áreas que no son tan importantes o necesarias para la actividad económica del estado. Es una herramienta que ponemos en sus manos y obviamente les recuerdo que esto tenemos que tener unidos y es una actividad de sumar voluntades, de sumar voluntades empresariales, de la ciudadanía en general y obviamente del gobierno de Guanajuato. Les agradecemos nuevamente de todo su apoyo y les cedo la palabra a nuestro compañero Froylan Salas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, secretario. Un gusto enorme compartir el mensaje. Una disculpa, también damos la bienvenida al doctor Daniel Díaz, secretario de salud. Doctor, siempre es un gusto y un privilegio compartir estas mesas de trabajo con usted. Bienvenido. Muy buenas tardes. A sus órdenes, gracias. Buenas tardes para servirles. Gracias. Por ello, es importante contar con el apoyo y compromiso de las cámaras, asociaciones y organismos empresariales, por lo cual le solicitamos amablemente que nos comparta su mensaje la empresaria María Verónica Soto Parra, directora de vinculación internacional y presidenta nacional de 10.000 Mujeres Unidas por México, Asociación Civil. Adelante, Vero, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Licenciado Diego Sinue, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, estimados y autoridades estatales aquí presentes, cámaras y organismos del empresariado. Amigos, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos la responsabilidad de ser los protagonistas ante este gran desafío mundial, como es la pandemia del COVID-19. La historia que estamos construyendo debe contar como ingrediente la participación activa y decidida de todos los ciudadanos, pues en nuestras manos no solo depende el futuro de nuestro estado, sino acaso también de la humanidad entera. Quizás esta frase dicha se perciba como fuera de proporción, pero no. Los grandes cambios son producto de un cúmulo de acciones, algunas grandes, otras pequeñas, pero todas contundentes. Hoy es un gran ejemplo de una acción contundente. Nos sumamos a este acuerdo de voluntades para proteger a nuestra fuerza de trabajo, a nuestras comunidades, a nosotros mismos. Y es así que con el afán de tener como principal jerarquía la salvaguardia de la salud, a través de los protocolos y las normas de seguridad sanitaria, que deberemos cumplir y observar todo aquello que sea propicio para contener y disminuir las grandes amenazas a la salud que hoy sufrimos. La resiliencia al interior de nuestras organizaciones será clave y estandarte para lograr este fin. Cada integrante de estas células podrá repetir y hacer lo propio con estos modelos en sus núcleos familiares y de ahí poco a poco transformar como una ola nuestra comunidad. Como empresarios, respetamos y asumimos como propio este acuerdo de voluntades. Y reiteramos la necesidad de contar con nuestro estado, con una coordinación organizada, abierta, que propicie espacios, oportunidades, certeza y seguridad, para que todos podamos salir adelante y reactivar nuestra economía. Pues las caídas solo nos recuerdan que tenemos la fuerza para salir avante, pero no solos, no aislados, sino unidos. Hoy todo cambió, de manera definitiva. No hay vuelta hacia atrás. La estructura de nuestra fuerza de trabajo, de nuestro capital humano, también cambió. Y estos protocolos deben ser el principio de más acciones encaminadas a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Pero sobre todo, vayamos inmersos en esta tarea dual. Por lo tanto, los conmino a unirnos activamente y que estos desafíos nos fortalezcan en bien del futuro a los que nos siguen. Tengan prisa y tengan hambre para esta adaptación. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Verónica Soto Parra, directora de vinculación internacional y presidenta nacional de 10.000 Mujeres Unidas por México Asociación Civil. Y con ellas, con estas palabras, seguros estamos en el compromiso de las cámaras, asociaciones y organismos empresariales con Guanajuato y con su sociedad. Muchísimas gracias. Ahora damos paso a conocer el mensaje de los sectores económicos que, como el automotriz, hacen de Guanajuato el destino más importante de inversión para la industria. Por ello, solicitamos amablemente al presidente del clúster automotriz de Guanajuato, Rolando Alanis Rosales, nos dirige unas palabras en representación de todos los clústeres industriales del Estado. Adelante, Rolando, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, Roylan. Y pues, a nombre de la industria automotriz, quiero agradecerles este espacio que nos dan y de manera muy especial a nuestro señor gobernador, Diego Sinué Rodríguez. Muchas gracias por este acuerdo, por esta iniciativa de sumar las voluntades de todos los sectores en pro de los nuestros. Al secretario de Gobierno, licenciado Luis Ernesto Ayala. Sabemos, Luis Ernesto, su responsabilidad y reconocemos su trabajo que haces por nuestro Estado. Al secretario Mauricio Zaviaga. Mauricio, pues, sabemos ese ese trabajo tan tan complicado para mantener el equilibrio, pero indispensable que hay que hacerlo entre la salud y la economía. Y al secretario de Salud, el doctor Daniel Díaz. Daniel, bueno, ya ya lo había mencionado hace un momento. Te felicitamos por esa labor que estás haciendo con nuestras familias de Guanajuato y a todos en general. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y el trabajo que están haciendo desde sus trincheras. Y aprovecho este foro con más de ciento cincuenta participantes para manifestar este compromiso del sector automotriz, de la iniciativa del señor gobernador en el acuerdo de suma de voluntades de todos los sectores. Y sabemos, bueno, pues, que los momentos es un momento de alta responsabilidad social, pero también sabemos qué significa el quedarnos en casa. Guanajuato representa el 4.2 por ciento del PIB nacional y hay 5.8 millones de habitantes en nuestro estado que están esperando oportunidades y poder salir lo antes posible de este de este de esta adversidad. El compromiso de nuestra industria con la salud y con los nuestros, con nuestros trabajadores, es así, es al cien por ciento. Y por eso quiero aprovechar este momento para practicarles algunas mesas de trabajo que hemos instalado en el clúster automotriz. Y es una que me encanta, que me gusta muchísimo, es la que en colaboración con el gobierno del estado se hizo para desarrollar esos monitores digitales y ventiladores en donde miden la presión, el volumen, la velocidad, el flujo, que mediante un sistema de válvulas, se pueden conectar en los, en los tubos de los hospitales, ahí de oxígeno. Y si esto no existiera, bueno, pues, con los tipos Zambú. Fueron dos ventiladores los que se desarrollaron y la verdad, sin lugar a duda, la mesa de trabajo en la que más me gustó participar, gente bonita, gente, gente echará para adelante y que toda esa experiencia que usaba para hacer un coche, bueno, la utilizó para desarrollar estos modelos. Otro de los puntos que me gustaría resaltar de las mesas de trabajo que se, que se instalaron dentro del clúster automotriz es la plataforma financiera. Una plataforma que está diseñada para blindar a las empresas tractoras del estado, enfocada hacia las tier dos, tier tres y a las pymes, con un fondo de más de 300 millones de dólares que se, que se consiguieron precisamente para, para poder restablecer esta cadena de suministro para nuestro estado. Y, y bueno, y aunque sabemos de que los vientos son adversos, que las olas son enormes, que el barco se tambalea y que la tripulación tiene miedo, también hay que reconocer que abajo en la profundidad hay un ecosistema lleno de colores, claro, con tiburones, evidentemente, pero con oportunidades. Y me gustaría resaltar cuatro de ellos. Primero, número uno, el T-MEC, que todo mundo ya habla de él. El segundo es el, el, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que también todo el mundo habla de él y de esos 400 billones de dólares que se ponen disponibles, que si México le da una mordidita a ese presupuesto del 20%, pues implicaría duplicar, duplicar nuestro PIB nacional. De ese tamaño está la oportunidad. Y otros dos, que no todo mundo habla de ellos. Uno es el cambio climático. Y yo, ¿por qué lo traigo a la mesa? Porque, pues, pasó un meteorito y no lo vimos. No se estrelló, pero es una gran oportunidad porque el cambio climático, al haberse salido de Estados Unidos, del Acuerdo de París, le da un oxígeno puro de 20, 30 años más a nuestra industria automotriz en el estado. Y, y eso nos da asiento de primera fila a nivel mundial. Muchas empresas hoy ven en México una oportunidad, mientras nosotros estamos viendo esta adversidad, ellos lo ven como una oportunidad. Y el otro es el acuerdo paralelo, que pocos hablan de él. Un acuerdo paralelo en donde Estados Unidos se compromete a, a no cerrar sus fronteras en caso de, eh, de seguridad nacional. Y a los 97 mil millones de dólares que nos, nos, eh, la industria automotriz en autopartes exporta a los Estados Unidos cuando nos dan cupos hasta por ciento ocho mil millones de dólares. Es decir, más podemos crecerlo. Y esas son las oportunidades y eso es, eh, lo que hoy México tiene. Y Guanajuato deberá ponerse al frente de la lista de las entidades federativas para que, eh, pues, esas oportunidades se capitalicen aquí en el estado. Eh, voy a hablar dos de ellas. Uno, en el crecimiento de nuestra industria y segundo, en la atracción de inversión. Eh, es extraño decirlo, pero sí, en medio de este torbellino también hay oportunidades. Y el cuarenta y tres por ciento del consumo de la energía de nuestro estado no lo produce nuestro estado. Y, y bueno, pues, eso hace que nuestro estado tenga un treinta por ciento de costo de energía más alto. Entonces, así pues, hay que enfocarnos en resolver esas oportunidades para que esa, esa, eh, eh, esas áreas de oportunidad, decíamos, puedan consolidarse aquí en nuestro estado. Eh, para finalizar, bueno, eh, sabemos que el huracán, eh, está, está fuerte. Sin embargo, pues, Guanajuato siempre se ha caracterizado por ser un, un tractor de la economía nacional. Así que, pues, yo exhorto a que la sociedad, el gobierno, los empresarios, la academia, eh, seamos responsables, sin lugar a duda, con, con la salud, pero sin perder de vista esa visión que nos ha caracterizado como estado en donde más de seis millones de guanajuatenses, eh, pues, se van a integrar a esta nueva realidad, o nos vamos a integrar a esta nueva realidad, sin lugar a duda, llena de retos y de oportunidades, pero que sabemos que las cosas, aunque sabemos que las cosas no serán como antes, eh, también sabemos que con visión y creatividad, sin lugar a duda, podrán ser mejores. Muchas gracias. Rolando, muchísimas, muchísimas gracias, y estamos seguros que firmando este compromiso, hacemos de la reactivación económica del estado, un proceso responsable, ordenado, y gradual, como lo de, como lo demanda este huracán que bien, que bien acabas de referir. Muchísimas gracias, gracias, Rolando. Continuamos, en Guanajuato, contamos con grandes empresas internacionales y nacionales, y con orgullo decimos que empresas como Capital y Grupo Hotelero son cien por ciento guanajuatenses, y ostentan, como muchos de ustedes, orgullosamente el distintivo marca guanajuato, ese distintivo que nos ha hecho diferentes, y que nos sigue haciendo diferentes, y no quiero desaprovechar la oportunidad, porque recordemos todos, si es marca guanajuato, es bueno, y con este orgullo, pedimos a Alejandro Berlanga, director de Hoteles Hoxson, nos dirige unas palabras en representación de los corporativos guanajuatenses. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Señor gobernador, es un gusto tenerlo por aquí a la vista, felicitarlo por esta iniciativa, a usted, a todas las entidades que liderea del gobierno del estado, nos sentimos muy orgullosos de dónde está Guanajuato y dónde va a estar permanentemente. Una felicitación a todas las autoridades, a los amigos, a los colegas, que están aquí en la videoconferencia, un saludo con mucho cariño. Pues sí, es una realidad que estamos viviendo un momento muy complicado, muy complicado, no se diga en el sector turístico y en lo que nuestra rama compete en Capital y Grupo Hotelero, operador de la marca de hoteles HHS Hoxson. O bien lo decían, orgullosamente con marca Guanajuato en todas nuestras propiedades. Actualmente tenemos la propiedad ya muy conocida de todos aquí en Plaza León, aquí en López Mateos. Y el pasado mañana, aprovecho de hacer el anuncio, estaremos abriendo nuestro segundo hotel en León, en Centro Max, la categoría de HHS Hoxson Smart, con categoría de cuatro estrellas, con 126 suites para estancias prolongadas. Ponemos sus órdenes y también, bueno, pues no se diga con nuestro tercer hotel en Silao y el cuarto en Iracuato. Nuestro brazo, nuestro brazo de la empresa, nacido orgullosamente de Guanajuato, con cuatro propiedades, además muy exitosas. Bueno, tres existentes y una que estamos por abrir en dos días más. Y de repente nos dicen, no, ¿ibas a abrir un hotel en este momento? Pues sí, tenemos que echar para adelante. Y hemos hecho una inversión muy fuerte, muy fuerte. El hotel está, tiene, llevamos dos meses en remodelación y haciendo un gran esfuerzo del grupo al que pertenezco. Siempre con la confianza que le da estar en un gobierno con este empuje, con este echado para adelante, como lo mencionaban nuestros compañeros. Es un orgullo para nosotros el que nos hayan dado la oportunidad de representar al corporativo de Guanajuato. Habiendo tantas empresas tan importantes, le agradezco mucho esta oportunidad. La verdad, lo aprecio enormemente y lo transmitiré a la presidencia del grupo. nosotros nos hemos dado a la tarea de crear un protocolo que le llamamos HS Hudson Care. Es un protocolo que cubre 101 acciones de protocolo para cumplir y minimizar al máximo, minimizar al máximo los riesgos que puedan tener, no solo nuestros huéspedes, nuestros comensales que vienen a los centros de consumo, a nuestros colaboradores y llegamos hasta inclusive hasta con nuestros proveedores, dándoles la capacitación que se requiere para que siempre se esté cumpliendo el mayor, el mayor de los estándares de sanitización. Es una realidad que las empresas no somos una sala quirúrgica, ¿no? Lo que nos corresponde es minimizar al máximo los riesgos tomando todas las precauciones y de acuerdo a todo lo que nos han hecho el favor de dar por parte de la Secretaría de Salud, de COFEPRIS, el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Turismo, han sido muchas instituciones del gobierno que nos han dado alineamientos y nos han orientado a cumplir todo lo que desde su visión hay que cuidar para que nuestros huéspedes y visitantes estén tranquilos en que van a llegar a un lugar uniseguro. Adicionalmente a todas estas acciones que nos hicieron favor de enviarnos, que nos hemos capacitado, nos hemos preparado, todo el personal ha estado cubriendo las horas, lo necesario de estas capacitaciones. Nosotros nos permitimos todavía agregar otras más, ya muy específicas a nuestras instalaciones y a nuestra actividad económica. Es un orgullo también, quiero mencionarlo, que nos hayan considerado tenernos como una empresa responsable y que estemos en la página de Guanajuato con todo, donde nos permitimos transmitirles todas las acciones que hemos tomado y que nos hayan subido a su página para que nuestros compañeros de la industria les pueda servir de guía algunas acciones que modestamente tomamos para garantizar estos servicios. Señor Gobernador, quiero mencionarle que de los 1.500 colaboradores que cuenta hoy en el grupo, no hemos prescindido de un solo colaborador, de uno solo. Ha sido un esfuerzo y una reciprocidad a que también en los tiempos, así como en los tiempos buenos, han estado la gente con nosotros, los colaboradores, lo hemos valorado y así en los malos, ahora nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena para darle certidumbre y tranquilidad a que sus economías, que muchos sueldos sabemos que son los que le llamamos propinados, se están viendo afectados, pero cuando menos tienen la garantía de estar protegidos en un seguro, con un salario y eso les da cuando menos lo básico para que no les falte nada en su casa. También quiero mencionarles que por parte de la Secretaría de Trabajo nos han hecho mención que nos han tomado como ejemplo a una empresa guanacuatense en Jalisco, en Querétaro y en Guerrero, somos un ejemplo, señor gobernador, de la empresa que llevamos al frente, de todas las acciones y todos los cuidados y todas las iniciativas que se han tomado para garantizar que todos nuestros huestes que nos visiten estén tranquilos de que van a estar muy seguros. Estamos conscientes de lo que significa la hotelería para el clúster automotriz, para la piel, el calzado, es indispensable darles certidumbre de que puedan visitar, que puedan venir a generar, a hacer los negocios aquí al estado de Guanajuato, en este caso para León, donde tenemos nuestras propiedades, darles toda la información que les pueda dar esa tranquilidad y que empiecen a volver a viajar y obviamente siempre cuidando los protocolos, bien lo comenta Froilán, no hay que relajarnos, Mauricio Zaviaga también nos comenta, es algo que sí, la verdad es una responsabilidad de nosotros estar día a día y no permitir que esto se relaje, tanto con nuestros colaboradores como con nuestros huéspedes, nosotros tenemos la facultad de poder tomar una decisión de si vemos en algún momento algún huésped, algún colaborador que pudiera tener algún síntoma, hemos creado varios protocolos que me gustaría mencionarlos, hemos tomado un poquito de las acciones que se han llevado a cabo aquí en Capital y Grupo Hotelero y Hoteles Hudson, es primero crear el protocolo Hudson Care, que cubre, les decía, más de 101 acciones, para eso tuvimos reuniones de trabajo, fuimos más de 20 personas involucradas, trajimos a los comités ejecutivos de los hoteles para hacer una tormenta de ideas, se levantaron cuatro minutos de todas las iniciativas, todo lo que se iba a hacer, de ahí se hizo un levantamiento de necesidades de insumos y equipos de protección, quiero mencionarles que por hotel estamos haciendo una inversión casi de 400 mil pesos por hotel en equipamiento, hablamos de equipos de unas lámparas infrarrojas que se instalan 10 minutos en cada habitación, que tienen un costo entre 40 y 50 mil pesos, pero esto garantiza el 99% de la sanitización en la habitación, estoy hablando que no nada más es el vaporizador, que muchas veces no pudiera llegar, esto habla desde cortinas, alfombras, cubre totalmente esta sanificación al 99%, las acciones esas que les comento, está desde que llega el huésped, se le reciben su automóvil, se le pone un asiento plástico, se le forra su volante con un vitafil y su palanca para que desde que llega el carro no tenga ningún contacto con ningún colaborador y hasta que se le entrega y el mismo colaborador se lo retira para que le demos esa tranquilidad, desde la evaporación de las maletas, en el área de recepción, tener las mamparas, estas acrílicas, cada vez que se ocupa una pluma se pasa de un área que está sanitizada, se pasa a un área que ya no está para que no se vuelva a utilizar, el mismo punto de venta donde digitan la tarjeta de crédito es limpiada constantemente, en fin, podría platicarles un buen rato, y sé que los tiempos son cortos, de todas las acciones que se han tomado aquí para garantizar esta sanidad, viéndome a la habitación, como lo decía, el control remoto se sanitiza, se guarda en una bolsa con un sticker, todo lo que son terminales de donde uno toca se están sanitizando, en el caso de los restaurantes, también ahora sí que abarco también independientemente de ser hotel, tenemos servicio de restaurante y la Canirac estará muy informada de todos los protocolos que se han tenido que llevar a cabo, desde tener que prescindir ya de mantelería, servilletas de tela, todos esos fomites que le llaman donde este virus puede permanecer un buen número de horas, se están erradicando, se vuelven una manteleta de grado alimenticio, nos olvidamos de salero, de salsas, todo esto ya se viene porcionado, se quitan flores, desgraciadamente sí le ha quitado algo de vista a nuestros restaurantes, pero consideramos que hoy lo relevante es darle la tranquilidad y seguridad a nuestros comensales. Hablando también, si me lo permiten, de las acciones que se han tomado para nuestros colaboradores, nosotros también hicimos la adquisición de un arco sanitizante, todos los colaboradores pasan y pasan por este arco sanitizante, desde el área de donde hacen el check-in, y bueno, constantemente tenemos protocolos de lavado de manos cada 20 minutos, de todos los colaboradores, de repente hay cosas muy específicas que de repente nos encontramos nosotros, los blancos que le llamamos las sábanas de las habitaciones, pues tiene que ser una persona la que los recoge, y tiene que ser otra persona quien los vuelve a montar, para evitar cualquier contagio de algún virus, y esto ya llevan en estos protocolos, están marcados con una bata azul, otras con una bata roja, para saber quiénes son, así como los guantes, en fin, son una infinidad de acciones que se han tomado para poder minimizar al máximo los riesgos. También algo bien importante que tomamos previsión es, se creó un código de ética de no discriminación, eso es bien importante, sabemos, lo hemos escuchado afortunadamente, de nuestra parte no, también les informo que en nuestro caso, únicamente hemos tenido dos casos, y dos casos que no fueron aquí en Guanajuato, de colaboradores que fueron infectados, y gracias a Dios ya salieron del padecimiento, pero sí existe la posibilidad, lo escuché de algunos colegas, de que al saber los colaboradores, que algún compañero tuvo COVID, les sacaban la vuelta cuando regresaba, y había ese riesgo de no discriminación, se creó este código de ética, para garantizar que no se fuera a dar esta situación, también se creó una comisión rápidamente de responsabilidad de COVID, donde son 170 puntos que van validando, que van validando que se estén cumpliendo, y esta comisión diariamente, aleatoriamente en áreas, está supervisando que se dé. Un caso rápidamente más es, también tenemos el protocolo de casos sospechosos, confirmados, tenemos un área de aislamiento, en fin, hicimos videos en español, en inglés, y es bien importante que las agentes de viaje y las empresas, nos están pidiendo, qué estamos haciendo para garantizar los huéspedes, y estas herramientas que hoy tenemos, se las hemos transmitido, para darles esa tranquilidad, que pueden visitarnos en Guanajuato, con toda confianza. Muchísimas, muchísimas gracias Alejandro, y como bien refieres, los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria, como los que ustedes implementan en sus hoteles, son vitales para la reincorporación de los, para que los sectores continúen dando el servicio a la sociedad de manera segura. Muchísimas gracias por tu mensaje. A continuación, le solicitamos amablemente a Enrique González Muñoz, presidente nacional de Canacar, y presidente del clúster logístico y de movilidad de Guanajuato, nos apoye, dando lectura al acuerdo de suma de voluntades. Para posterior, le solicitamos a todos los, a todos los participantes, nos apoyen, con el llenado y la firma respectiva, de los acuerdos de suma de voluntades. Por favor, Enrique. Antes que todo, muy buenas tardes, es un gusto, como bien lo indicó, el secretario Mariso de Ciaviaga, podernos saludar, aunque sea por este medio, a tantos amigas y amigos, y ojalá y pronto sea en persona. Yo quiero agradecer mucho la invitación para la firma de este acuerdo de suma de voluntades, principalmente al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Creo que es muy importante precisar que Guanajuato, somos de alguna manera siempre vanguardistas en todos los temas. Hoy que se está regresando de la actividad no esencial a la esencial, en Guanajuato estamos dando los pasos que se deben llegar, siempre cuidando la salud, como bien lo precisó el secretario Díaz de Salud. Creo que lo importante hoy es que tenemos que cuidar nuestra integridad. Pero es valioso que entendamos que en Guanajuato tenemos una línea muy delgada entre la admiración y la envidia. Somos un estado que habitualmente damos la vanguardia en otros estados de la república. Hoy que tengo el honor de presidir una cámara a nivel nacional, créanme que lo que hacemos en Guanajuato normalmente es replicado y para bien, y esto genera un compromiso adicional. Por ello pasaré, por respecto al tiempo de ustedes, a dar lectura del acuerdo de suma de voluntades que hoy estaremos signando. Nos suscribimos los propietarios y propietarias y representantes legales de los diversos sectores económicos con operación en los diferentes municipios del estado de Guanajuato. Manifestamos que nos comprometimos al compromiso y responsabilidad social para implementar los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria que garantice una operación central en nuestras empresas. Es por ello que nos integramos y participamos activamente en el plan de acción que se denomina Unidos Reactivemos Guanajuato, firmando al presidente acuerdo de suma de voluntades para mantener al interior de nuestras empresas los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria respectivos y a los cuales nos comprometemos con esta firma. Asimismo, asumimos el compromiso de mantenernos atentos a la evolución de la semaforización de los contagios del virus SARS-CoV-2 que ocasionó la pandemia del COVID-19 y que ataca las indicaciones de las autoridades de salud. Extender o contraer la actividad económica de nuestros representados en caso de que así sea. Signando en la ciudad correspondiente, correspondiente de los 30 días del mes de junio. Perdón, se te cerró el micrófono, Enrique. Perdón, ¿eh? Vuelvo a leer todo el... Discúlpenme, no me di cuenta. Vuelvo a leer el manifiesto. Procedo a dar lectura al mismo. Nos suscribimos los propietarios y propietarias y representantes de legales de los diversos sectores económicos con operación en los diferentes municipios del Estado de Guanajuato. Manifiesto que nos comprometimos el compromiso de la responsabilidad social para implementar los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria que garanticen una operación segura en nuestras empresas. Es por ello por lo que nos integramos y participamos activamente en el Plan de Acción Unidos Reactivemos Guanajuato, firmando el presente acuerdo de suma de voluntades para mantener al interior de nuestras empresas los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria respectivos y a los cuales nos comprometemos con esta firma. Asimismo, asumimos el compromiso de mantenernos atentos a la evolución de la semaforización de los contagios del virus ARX COVID-2 que ocasiona la pandemia del COVID-19 y que ataca las indicaciones y acatar las indicaciones de la Autoridad de Salud en extender o contraer la actividad económica de nuestros representados. Signando en la ciudad correspondiente a los 30 días del mes de junio del 2020, se firma el presente. Y recordemos que unidos somos grandeza. Muchas gracias. Enrique, muchísimas, muchísimas gracias. Invitamos a todos nuestros empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras. Si tienen el documento en sus manos, que lo presentemos ante las cámaras para con esto constatar el acuerdo y la firma del compromiso con nuestro gobernador. El documento, el acuerdo de suma de voluntades, va dirigido a nuestro gobernador, licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y este es el punch que tenemos en Guanajuato que bien refiere Enrique González. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Con ello, muchísimas gracias. Con ello, damos paso a escuchar con atención al mensaje de nuestro gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Gobernador, un gusto escucharlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos y escuchar sus mensajes. La verdad que este es un gran ejercicio, un buen esfuerzo el que se hace. Y creo que es importante señalar que hoy, más que nunca, el trabajo en conjunto, sociedad y gobierno, es el que nos puede sacar adelante. Quisiera comenzar mi mensaje pues diciéndoles que me da muchísimo gusto comprobar una vez más el compromiso y la responsabilidad social de las y los empresarios de Guanajuato. Agradezco su disposición para firmar este acuerdo de suma importancia, un acuerdo de suma de voluntades que sienta las bases para la reincorporación económica de forma gradual, con orden y responsabilidad. ¿Qué queremos con este acuerdo de suma de voluntades? Pues son varios puntos. El primero y más importante es cuidar la salud de nuestros trabajadores y de todos los que integran los centros de trabajo. Dos, asegurar la productividad de las empresas con el seguimiento oportuno de protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria. Tres, mantener las cadenas productivas libres de riesgos sanitarios, acatando las indicaciones de la autoridad de salud para extender o contraer la actividad económica dependiendo esto del semáforo estatal que bien explicaba Mauricio. Cuarto, el poder compartir los protocolos de seguridad sanitaria, las buenas prácticas, los procesos seguros entre los distintos sectores y empresas, como el ejemplo que nos ponía Alejandro y lo que están haciendo los hoteleros para poder reaperturar sus empresas. De eso se trata, de compartir estas buenas prácticas y los protocolos de seguridad. Quiero decirles también que enfrentamos hoy uno de los principales retos de nuestra historia reciente. Este reto es lograr que la salud y la vida ganen la batalla al COVID-19. Hay que decirlo, que en Guanajuato y en México nos encontramos en el momento más complicado de la pandemia. En las últimas semanas se ha registrado un aumento considerable de contagios y fallecimientos, tanto a nivel nacional como local. Nos preocupa que una gran parte de la población ya no está siguiendo las medidas sanitarias, por lo que pido su apoyo para reforzar este mensaje entre sus empleados. De verdad, este es un momento decisivo en el que no podemos bajar la guardia. Por ello, resulta gratificante que las empresas y los centros laborales que aquí estén representados asuman este compromiso con sus propios trabajadores, con la sociedad y con la autoridad. Pero no basta que los centros de trabajo se estén generando estas medidas y cumpliendo las normas si en la vida de los empleados en su vida particular, en su vida privada, digamos en sus domicilios, no están cumpliendo con las medidas sanitarias ni de distanciamiento. Por eso necesitamos la participación de todos y de todas. Solo de esta manera podemos aplanar la curva de contagios y lograr la recuperación económica de todos los sectores. Son momentos también de unir esfuerzos para seguir adelante y este acuerdo de suma de voluntades es un testimonio de que en Guanajuato sí estamos haciendo la tarea para reactivar a nuestro Estado. Amigas y amigos empresarios, en este camino de la reactivación económica no están solos. El gobierno del Estado les apoya a través del Instituto de Salud Pública y de la Subsecretaría de Trabajo y Prevención Social. También les apoyamos en la conformación de protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria, capacitación y orientación en medidas específicas ante el COVID-19, entre muchas otras cosas. La nueva normalidad nos exige a todos impulsar una nueva cultura laboral y en esa tarea estamos con ustedes. En la página reactivemos gto.guanajuato.gov.mx pueden encontrar toda la información necesaria como folletos, manuales, guías de incorporación de los centros de trabajo, el registro de protocolos y el estatus del semáforo estatal para la regulación económica. Quiero decirles que hoy lo más importante es cuidar la salud y proteger los empleos de las familias guanajuatenses. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Con un excelente sistema estatal de salud y aquí permítame decirles que felicito nuevamente a Daniel Díaz a quien yo considero el mejor secretario de salud del país que él junto con los 22 mil trabajadores de la salud están haciendo un gran trabajo para la contención y atención de esta pandemia. Por eso este secretario de salud también con los programas de apoyos para empresas que buscan mantener los empleos somos uno de los estados que tiene mayor disponibilidad de camas y respiradores. pero en esta pandemia nada es seguro ya que mucho depende del comportamiento social. En la parte económica hemos implementado varios programas de apoyo una bolsa de 3 mil 800 millones de pesos que son exclusivamente recursos estatales. Con la entrada de vigor del día de mañana del T-MEC que bien mencionaba Rolando se abre una gran oportunidad pero hay más oportunidades para Guanajuato no solo bien las señalaban no solo para el tema automotriz para varios sectores y las tenemos que aprovechar ese momento ustedes nosotros trabajando juntos con un solo propósito tenemos a nuestro favor grandes fortalezas que hemos construido durante años como el hecho de ser la sexta economía de México y ser fuertes en materia de exportaciones los invito a sacar lo mejor de nosotros mismos a responder con innovación y trabajo ante esta contingencia sanitaria y económica hagámoslo por México hagámoslo por Guanajuato porque unidos somos más fuertes así es que enhorabuena felicidades y les deseo mayor más éxitos a todos ustedes un fuerte abrazo Gobernador muchísimas gracias un mensaje de optimismo de aliento y que nos compromete nos compromete aún más como hoy día hemos sido testigos de esta manera damos por terminada esta firma y para reafirmar la toma de acuerdo de suma de voluntades con cámaras asociaciones organismos empresariales clústeres y corporativos agradecemos enormemente a todos y cada uno de ustedes su valiosa participación pero sobre todo el compromiso porque juntos si vamos a salir adelante porque unidos somos grandeza y Guanajuato es la grandeza de México muchísimas gracias muy buenas tardes gracias